Así es, luego de sufrir algunos quebrantos de salud, falleció el señor David Sánchez Sánchez, de 56 años de edad, que por muchos años perteneció a la Defensa Civil, pero que también era conductor de la empresa de ambulancias Ambumet. Precisamente, hablemos de ese servicio que él prestó a la comunidad ocañera. Bueno, sí, realmente David, un socorrista de la Defensa Civil de hace 40 años, desde muy joven entró a prestar un servicio a la comunidad ocañera. Se destacó por su amabilidad, por su orgullo de ser Defensa Civil, por el color naranja. Igualmente, estuvo pendiente de todas las actividades de su barrio. Desde el 2006 que empezó a funcionar Ambumet, se vinculó con nuestra empresa. Fuera de que era socorrista de la Defensa Civil, era un excelente conductor, muy buen amigo, una excelente persona y después de una penosa enfermedad que, lastimosamente, nos lo arrebató en muy poco tiempo, aproximadamente unos seis meses, pero yo sé que Dios ya le tiene todas las puertas abiertas en el cielo y estarán todos los ángeles de color naranja esperándolo. Así es, precisamente, ¿cómo lo recuerdan? ¿Cómo recuerdan esa labor que prestó a la ciudadanía ocañera dentro del organismo de socorro? Dentro del organismo de socorro fue una persona que fue íntegra, fue entregada a la Defensa Civil, fue un voluntario ejemplar, estuvo siempre pendiente de las buenas funciones de la Defensa Civil y de las buenas funciones de la tarea como Defensa Civil, como socorrista. Realmente, para la Defensa Civil es una pérdida bastante grande. Igualmente, hay que decirles de que él estuvo en las emergencias de pronto más grandes que ha tenido Caña, ha estado David apoyando y estuvo siempre con ellos. Desde el cielo, yo sé que David va a seguir siempre con su color naranja y apoyando a la comunidad, como siempre lo ha hecho, sin ánimo, sin tratar de sobresalir ni nada de eso, pero su forma de ser, su forma de trabajo, su gran personalidad, siempre lo tuvo pendiente de esto. Realmente, a David, a la señora Nicolás, a don Pablo Elí, le damos todas nuestras condolencias, nuestro abrazo. Que estén tranquilos, que saben que David va a estar en este momento a la diestra del padre, porque yo sé que él se lo merece, porque fue una gran persona que dio toda la vida por ayudar a la comunidad. Así es, muchas gracias y las exequias precisamente se están realizando en su casa, donde reside él en el sector de Londina, donde familiares y amigos le están dando el último adiós.